Aquí el bordado ya está junto, entonces vamos a hacerle un truco para separarlo. Entonces lo que podemos hacer aquí es que entramos desde acá, porque el pétalo está completo desde acá. Entonces al hilo le hice nudo en la parte de abajo. Porque este está un poco grueso y no lo puedo ilvanar, entonces nada más voy a ir delineando de dorado. Ya no va a haber separación, pero el hilo dorado me va a dar ese efecto de la separación. Como estoy haciendo curva, las puntadas son más chiquitas. Y siempre avanzo hacia enfrente, un poquito hacia abajo. Salgo hacia abajo. Aquí salgo abajo. Es como la puntada de tallos, pero ahora la estoy haciendo con el hilo dorado. Ya me la llevo. Entonces vieron que ya el dorado está separando los pétalos y le da otra vista. Y ya pues, pues algo que no se planeó desde el inicio, se puede componer al final. Aquí en la vida todo es truco y maña. Y ahí me la llamo. Entonces llama más la atención el dorado. Así quedaría. Ahorita les voy a dar hilo dorado para que... Si tienen una flor inconclusa así, o tú que tienes la morada, la delinees y veas cómo cambia. El hilo dorado se ocupa como para representar la valía del bordado, el oro, lo caro, lo costoso. Luego hay unos huipiles que están bordados todos de dorado y se ven muy padres. Ahí me la llamo. Ok, ya quedo.